Este informe de la intervención acredita el cumplimiento de los 15 puntos y por sobre todo algunos que son los más importantes, que son realmente alarmantes y que ameritan, incluso posiblemente que la fiscalía después pueda estudiar esto y ver si existen o no hechos punibles. Uno está el tema de la publicidad, publicidad y propaganda. Lo que pasa es que hay una misma empresa que hace 8 años gana todas las licitaciones, muy pocas veces tuvo rivales, fue más de 16.000 millones de guaraníes en 8 años y el informe de intervención lo que dice es que en el último año, en el 2018, llegó a ocurrir, comprobaron en ese año que varios cheques que iban remitidos a esta empresa eran endosados por el dueño, director, presidente de esta empresa y al final han cobrado en ventanilla por una funcionaria de la municipalidad que trabajaba en la oficina de prensa. 1.600 contratados en enero del 2017, 2.400 en noviembre. Y en diciembre bajaron otra vez 400. ¿Y qué pasó en diciembre del 2017? Fueron las internas de un partido político y por lo tanto fueron sumando 800 funcionarios en un año, o sea, es una cosa de locos. Que sea un ejemplo de que no podemos más ocupar cargos públicos y manejar como si fuera nuestra caja chica el dinero que es de la gente. Imagínate 90 puntos de la Contraloría, 30 puntos del informe, 98.000 millones de guaraníes solamente entre el 2016 y el 2018 y todo el resto lo hizo, todo lo que no está contabilizado. Entonces esto tiene que terminar. El Paraguay solamente va a cambiar cuando nosotros podamos cortar la corrupción y eso termina cuando no hay más impunidad.